¿Qué tal amigos? Esto es... ¡El Adiviso! ¡El Adiviso! ...de venir a nuestra conferencia de prensa oficial de Miss Bikini Summer 2021? Cuéntanos, ¿con qué venimos este año en el Miss Bikini? Bueno, este año venimos con nuestras normas de bioseguridad antes que todo. Después de eso, cuerpos lindos, chicas lindas, pues y mucha diversión.